Voluntarios de la Fundación Selmar Michelini se reunieron en la Plaza de Lía con una actividad titulada Ellos en Nosotros 40 años que incluyó música y pisas con la idea de recordar. Cecilia Michelini, hija de Selmar Michelini, explicó los objetivos de este tipo de eventos. No es solamente para recordarlo a él, sino a las personas que mataron junto a él, Héctor Gutiérrez Ruiz y William Wailog. Y Rosario Barredo y también la desaparición y el secuestro y desaparición del doctor Manuel Lidero. Ellos cinco, que los unimos porque fueron todos en la misma fecha, el 20 de mayo. Va a ser este año 40 años y entonces la Fundación pensó que era una buena ocasión para hacernos solamente homenajes que son siempre necesarios, agradecidos y que, bueno, ayudan a la parte afectiva, digamos, de lo que significó esto y significa todavía. Sino también actividades en la calle dirigidas más a un público que no conoce, o por edad o por vivencias. Cecilia Michelini dijo que es muy positivo que se avance en la búsqueda de detenidos desaparecidos en la dictadura. Sin memoria y sin verdad no hay futuro. Es muy importante, por supuesto que sí. Creo que nos haría muy bien a todos. Y además creo que en realidad, si fortalecemos las organizaciones sociales y los organismos que se dedican a eso, como el Observatorio de Luz Ibarburo o mismo la Comisión que se ha formado de Paz y Justicia y Verdad, la Fundación no lo es, es más dedicado al tema de memoria, pero sí nos parece que es muy importante, porque si no hay verdad, no se puede seguir adelante. La próxima actividad prevista en la agenda de la Fundación es el jueves 28 de abril. La presentación del libro de Mauricio Rodríguez, La Voz de Todos, Selmar Michelini y su vida.